romanos 12 17 nunca paguen a nadie mal por mal nunca tomen venganza ustedes mismos sino den lugar a la ira de dios porque escrito está mi es la venganza yo pagaré dice el señor la venganza es tan atractiva a nuestra naturaleza pecaminosa si o no de hecho le decimos dulce venganza hay algo en nosotros que nos encanta ver a alguien que le den su merecido se ha dicho que la venganza es un platillo que se sirve frío y se come despacio sin embargo debemos recordar que dios es el que se encarga de la retribución sabe por qué porque dios nunca se equivoca hay un dicho que dice si buscas la venganza cabas dos tumbas una para ti la venganza mis hermanos nunca satisface porque nunca es suficiente siempre vamos a querer que la otra persona pague más y y y y